¿Cómo fue grabar este programa, tan especial, este programa de concurso en un lugar tan diferente donde, digamos, se habla un idioma diferente, pero ¿cómo fue lograr que el público se conectara con los jugadores colombianos? La verdad es una experiencia como productor muy importante, poder ir y ver cómo se trabaja en otro país, una productora tan grande como Vendemol fue la que montó este set. El set se montó en Sao Paulo porque tiene unas características técnicas que lo hacen muy difícil de montar en otro país. Ese muro tiene 16 metros de altura, no existe en Colombia un estudio siquiera de 16 metros de altura. O sea, entonces, las características técnicas, esa pantalla gigante hizo que nos traslademos a Sao Paulo a grabar el concurso. El programa es muy básico en sus emociones. O sea, independientemente de si entendés o no entendés muy bien la pregunta, la sabés o no la sabés, vos sabés que si la bola es verde, le va a sumar y eso le va a ir creciendo la ganancia al participante. Y si es roja, le va a restar y hace fuerza para que le reste lo menos posible. Es tan básico en su esencia que hace que cualquier público en el mundo, en más, la misma producción, había capítulos en este capítulo particular, todos los productores brasileros, el máster, estábamos en el máster y todos salieron llorando. Y puede que no hayan entendido muchas cosas, pero es que es muy claro lo que se vive en el set y eso se transmite inmediatamente. Es muy emocionante este congreso. Quería preguntar también, ¿cómo escogen ustedes cuántos programas del mundo están viendo para tratar de traer nuevas posibilidades para el público colombiano? Nosotros intentamos ver todo, ya, digamos, gracias a Dios cada vez es más fácil tener acceso a qué está pasando en el mundo de la televisión en el mundo y eso es la búsqueda, las alarmas se prenden siempre cuando algo funciona, cuando uno siente que algún programa está haciendo ruido y ahí es donde nosotros vamos a buscar, porque el objetivo del canal de Caracol en los últimos años ha sido traer las grandes producciones que se están haciendo en el mundo, traerlas a Colombia para que los colombianos las puedan disfrutar. Bueno, les deseamos muchos éxitos y sobre todo que llega para el Prime Time en la semana. Sí, sí, es una apuesta fuerte, hace mucho tiempo Caracol no tiene un concurso en Prime, pero estamos muy seguros de este formato y estamos felices de poderlos traer al público colombiano. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias. De nada.